Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Y más no la cumbre y timba Cucho y chamán de agua en la costa Cucho y chamán de agua en la costa Acabrillo, caudalos Porque fuentes pasaremos Aucaditos moviremos En las olillas de aquel río, en las olillas de aquel río Santo Tundina, qué linda rosa, Chumbi Vilcana, qué linda rosa Nahuachuña, wiki, kawawa, naikipa Es que yo soco y tri, munawa, naikipa Si tú me quieres como yo, si tú me amas para siempre Vámonos, Lolita, a mi linda tierra Vaya viviremos mientras nuestras vidas Chumbi Vilcana, qué linda rosa Chumbi Vilcana, Santo Tundina, baila, baila, baila Gosa, goza, goza, todo por Chumbi Vilcana Si no quieres que me vaya, te sencilla mi caballo Porque mis ojos han visto la prenda que más adoro La prenda que más adoro Porque mis ojos han visto la prenda que más adoro La prenda que más adoro Es que no quieres que me vaya, te sencilla mi caballo Chichita chicha morada Manas que tú me hay que mancho Sabiendo malas noticias Sabiendo malas noticias Manas que tú me hay que mancho Sabiendo malas noticias Sabiendo malas noticias Si no quieres que me vaya, te sencilla mi caballo Chorita Más que tú me hay que mancho Más que tú me hay que mancho Más que tú me hay que mancho Subaclapuquen ya speiki, chukuita su agua si anki Subaclapuquen ya speiki, chukuita su agua si anki No calla tu monareiki, no calla tu guay luraiki No calla tu monareiki, no calla tu guay luraiki Subaclapuquen ya speiki, uy Pacan byHi Subaclapuquen ya speiki, chukuita su agua si anki Subaclapuquen ya speiki, chukuita su agua si anki Arriba chukuitos, 코valu Billie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!